Bueno, hoy iniciamos un nuevo segmento, Mi Mascota, y por supuesto la idea con este segmento es que conozcamos todo el diario vivir de las mascotas y creo que este va a ser un aprendizaje para usted como televidente, pero por supuesto para nosotros que vamos a ser parte de él. Está con nosotros Christel Ponce que es veterinaria y también nos trae una más... ¿Cómo se llama la Mascota? Bienvenida, un placer tenerte por acá con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes y pues feliz de poderlo ayudar a toditos, a toda la comunidad de VozTV. El chico se llama Pepper. Pepper, ¿y qué raza es? Pepper es un Dutch Hound conocido como Salchicha. Sí, está un poquito nervioso, está con un poquito de pánico escénico, pero es súper tranquilo, es súper amoroso, una muy buena raza. Mira, la diferencia de... De la Mía María. ¿Cómo se llama? Mía María González. Es que la mía es influencer, ella ya está relacionada con las cámaras, sí, ella tiene redes sociales. En Instagram la pueden encontrar como Mía María French. Ella es youtuber, influencer, ella monta caballo, es hipista, es como la mamá. Ella es mi mascota, para los que no la conocían, se llama Mía María, yo la amo con toda mi vida, es mi hija. Y ella ya está como acostumbrada a mi vida. Yo siento que muchas veces dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Y yo siento que ella es como mi gemela y mi perrito. ¿Qué vamos a tener en el segmento? Contanos para qué. El segmento está bien divertido, la verdad es que no se lo pueden perder, está muy informativo. Vamos a hablar sobre cómo prevenir la salud, la salud se previene, no se actúa hasta que están enfermos los animalitos. Entonces es necesario que tengamos muchos cuidados en ellos, que prevengamos la salud, manteniendo un plan de vacunas, un plan de desparasitaciones. Vamos a hablar de higiene también, de comportamiento y también vamos a hablar de distintas especies, no solo de perritos. Yo quiero hacerte varias preguntas porque no es mi mascota, es de mi hijo y ahorita que vivo besando a tu mascota me recuerda a mi hijo. Que bueno, los detallen y entro en ellos. Pero bueno, las mascotas tienen que hacer ejercicio. Por supuesto, también los ataca el sedentarismo, es parte de ello, tienden a volverse obesos y la obesidad trae consigo muchas consecuencias, así como lo trae con nosotros. ¿Verdad? Claro que sí. Ya voy a tomar esa medida porque veo que pasa en mi casa. Y la otra cosa que te voy a hacer honesto, le voy a confesar algo. La perrita, que no sé ni qué raza es en la casa, pero al inicio era un desastre, me hacía, se comía todo, los calcetines, todo, absolutamente todo en la casa. Y entonces, ya grande, yo no sé si esa es una característica de los perros cuando están chiquitos. Sí, es normal que se porten un poquito ansiosos, están en una etapa de educación. Entonces, el dueño tiene que ser un poquito firme con ellos y aprender a conocer a su mascota, así como ella tiene que aprender a conocer las reglas de la casa. Es como un niño, o sea, si el niño lo deja hacer lo que quiera, el niño va a hacer lo que quiera, literal. Entonces, los perritos son similares, hay que enseñarles educación, las reglas de la casa, con amor y cariño, claro, y paciencia sobre todo. Pero ahora, le voy a contar otra cosa, cuando se levanta en la mañana y al primero que yo veo en la mañana es a ella. Entonces, ya ahora desayuno con ella, después que me enojaba, me enojaba, ahora desayuno con ella, ella está pendiente de que yo le dé su comida. O sea, realmente las mascotas son una parte especial en la familia. Por supuesto que sí. No se quejan de nada. Por supuesto que sí. Están siempre presentes. Yo siento que los seres más amorosos del mundo son los perros. Yo siento que todo mi amor, yo se lo doy a ella y ella me lo da a mí. Porque nunca te van a hacer infiel, nunca te van a tratar mal, nunca te van a hacer algo malo. Entonces, para mí los perritos son como ese ser que recibe todo el amor puro de nosotros y nosotros recibimos todo el amor de ellos. Yo tengo otra pregunta también. Bien, generalmente las mascotas o los perritos, en este caso, comen de esos alimentos que venden, ¿cómo le llaman? Croqueta. Sí, exacto. Ese es el alimento. Sí. Pero podemos darles otras cosas que no sea... Por supuesto que sí. ¿Sabes qué le encanta? Le encanta el huevo. El huevo. ¿No está mal? ¿Crudo o cocinado? Cocido. Ok, cocinado sí se puede. Crudo no, es un mito que ya quedó atrás porque hay un secuestro de la biotina y por lo tanto vienen problemas de pelaje. Entonces, no den huevo crudo a su mascota. Y pues sí, ellos ya son clasificados como omnívoros, no son solo carnívoros. Entonces, pueden llevar una dieta balanceada como nosotros. El problema es caer en los excesos. El exceso de algunos condimentos o algo que a nosotros no nos cae mal, a ellos sí pudiera caerles mal. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate es súper tóxico para los perros, totalmente intolerante. Pueden causar la muerte, así es que es cuestión de saber, conocer un poquito sobre esos ingredientes que pudieran causarle daño y pues estar pendiente de eso. A la mía María le encanta el hígado de pollo. Yo a ella se lo pongo a cocer solo agua, ningún condimento, porque es cierto que los condimentos son dañinos para los perros. Y después el hígado con su caldito lo licúo y se lo voy dando con el concentrado. Puede ser en el almuerzo o bien les podemos hacer un heladito de hígado en los cubitos donde se pone el hielo. Helado de hígado. Helado de hígado para el calor en Managua. Entonces, uno lo pone a congelar, sacamos las piecitas de hielo y le damos una y a ella le encanta. A todos los perritos. Es experta ella. No, la mía está re mi mamá. ¿Qué pasa si yo le doy? Venden comida para perros adultos pequeños. Sí. ¿Qué pasa si yo le doy otro tipo de alimento? ¿Qué afectaciones puede tener? Realmente hay una amplia variedad de marcas en el país. Hay una de mejor calidad que otra. Entonces, es cuestión que se aboquen con su veterinario y que él les indique cuáles son los mejores. Y la razón por la que vienen así clasificados es porque cada perrito, como son distintas razas, distintos tamaños, no son los mismos requerimientos. Es como que le demos un requerimiento de un perro salchicha a un grandanés. Jamás va a ser lo mismo porque un grandanés es una raza gigante. Inclusive, ella y él, a pesar de ser pequeños, no son los mismos porque ella tiene otros requerimientos. Hay que ver el pelaje, el tipo de raza, sus padecimientos. Entonces, cada raza y cada tamaño va con un requerimiento diferente. Otro consejo que yo te quería preguntar es, muchas veces, muchas familias no se atreven a tener un perrito por la educación, la manera que los tenemos que educar, que porque se orina adentro, hace sus necesidades adentro de la casa, o porque es muy mal criado, o por eso que daña las cosas. O sea, por ejemplo, yo a Mía la tengo muy bien educada, no sé cómo pasó, pero ella en la casa, yo puedo pasar todo el día fuera de la casa. La puedo dejar desde las 5 de la mañana y ahora hasta las 5 de la tarde. Y yo llego a la casa, ella no ha hecho nada, esa casa está limpia. Ella se acostumbra que yo la saque todos los días, en la mañana y en la noche, a hacer sus necesidades. Y ella sabe trucos también, ella se para en dos patos, se sienta, da vueltas y es algo que se lo fui enseñando involuntario. O sea, no fue como yo me voy a poner en prueba que la niña aprenda, porque yo le digo niña. Pero lo hizo, entonces muchas familias no se atreven a eso. ¿De qué manera? ¿Será que es la personalidad del perro o se puede educar a todos? No, realmente tiene que ver mucho con la forma de ser del perro, la perronalidad, le digo. La perronalidad. No son personas, pero sí tiene que ver mucho con eso y tiene que ver con el tiempo que le dediqué. Precisamente vos dijiste de que le dedicas tiempo para educarla y todo eso, porque los perritos tienen de alguna manera sentimientos y emociones y entonces entre más atención le dé, vas a tener un perrito educado y pues no se refiere tampoco a que va a dejar de trabajar para pasar con el perrito y todo eso, pero sí en los tiempos que vos, 10 minutos que vos le dé de calidad, de tiempo de calidad, es suficiente para que él aprenda un truco, para que él entienda tus reglas o para que él sepa cuál es tu forma de vivir. Si sos muy relajado, si te gusta la bulla y te gusta poner música, te gusta bailar, entonces él se va a ir adaptando de acuerdo a tu rutina, a tus necesidades y a tu forma emocional o temperamento. Él se adapta, él se adapta. De hecho, le podemos enseñar a nuestros amigos clientes los trucos de la mía si el chef nos regala algo para darle premio. ¿Ah, sí? Sí, los trucos que hace, mi amor. A ver, a ver, a ver, pues mostrémoslo, pues. A ver. Chef, vamos a... Vení, mía, abajo. Vamos a... Vení. Por favor, que no le pase como el loro de don Francisco, que nunca habló. Mía, mía, mira. Upa, arriba, vuelta, vamos, vamos, vuelta. Eso, siéntese. Oh, ya, ya. Sentada, vamos, arriba otra vez. Venga. Upa, 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 siéntese. Eso. Eso. Este, eh, eh, Carlita, ¿podés ayudarme con un perrito que tengo en la casa? Ah, como le dije, depende, ah, como dice ella, depende de la perronalidad, es tu mascota. Dios santo. Y ella tiene una perronalidad bien, bien inusual. De hecho, me hubiese encantado poderles mandar este video de la mía montando a caballo, de ella montando a caballo. Que próximo, los pueden ver en sus plataformas digitales, en el Instagram de la mía lo pueden ver. A ver si quieren verla a ella, montar a caballo. A ver, a ver, ya entrate, chef, dale de comer al perrito, por favor. Toma, 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 toma. Ah, ya se ganó el perro. Se quedó sin comer este, este. Muchas gracias, vean. Te agradecemos que, que este es una, este es una, este es divertido. Me encanta hablar de las mascotas, creo que es una experiencia nueva. En el próximo, espere, ¿cómo los perros se reconocen? Ese va a ser un programazo. Se va a sorprender con las cosas que le vamos a decir. ¿Cómo los perros se reconocen? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se conectan? Así es. El primer acercamiento, se va a sorprender a usted cuando le digamos cómo lo hacen. Gracias nuevamente. ¿Cómo te encontramos? En redes sociales, en Instagram, estamos como Blue Vet Consultas. En Facebook, estamos como Blue Veterinaria y Pet Shop. Y en WhatsApp, estamos como, el número de teléfono, perdón, 8424-1701. Christel, ¿vos tenés servicio a domicilio? Sí, tenemos servicio a domicilio. Tenemos una clínica veterinaria, está ubicada en unidad de propósito del Colegio Enrique Flores, una cuadra al norte. Y sí, hacemos consulta delivery con esto de la pandemia, pues ha tocado. La verdad es que hay que adaptarnos a lo que está pasando actualmente en el mundo y pues no podemos descuidar algo tan importante como la salud. Un programa que tenemos también pendiente es si los perritos se enferman con el tema del coronavirus. Es un tema del que mucho se ha escrito y se ha hablado. Súper interesante. ¿Te parece? Muchas gracias nuevamente. Claro que sí. Para servirle yo feliz. Gracias por acompañarme. Pasamos al otro lado, se encuentra Karencita. Adelante, Karencita. Se preguntará usted qué tengo que hacer para mantenerme súper informado. Tiene que visitar nuestras redes sociales de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Vaya hacia Facebook. Siempre estamos actualizándolos con las noticias más destacadas de la semana, del día y de toda su mañana. Pero también si quiere saber todo lo que acontece en el mundo del espectáculo, usted también puede visitarnos en el sitio web de VozTV. Ahí está viendo las últimas noticias. Puede irse a la plataforma de Facebook. También usted puede actualizarse con nosotros en la plataforma de Instagram. Eso no es todo porque también tenemos TikTok. Nos puede buscar como VozTV. Si usted es más de streaming, nos puede ver desde cualquier parte del mundo. Eso es impresionante. Puede estar en cualquier país y también puede poner en Google VozTV en vivo. Y usted no se va a perder todos los detalles de lo que acontece no solamente aquí en nuestro país. Nicaragua puede irse a la sitio web de www.vozTV.com. Y por supuesto, ahí le va a aparecer cada programación de VozTV para que no se pierda todos los detalles. Y si mientras tanto hacemos una pausa comercial, usted quédese con nosotros en su revista de Sol a Sol.